Hoy es miércoles de salud en RTN Noticias, incorporamos como ya es costumbre durante todos los miércoles en nuestra edición meridiana a la doctora María Luisa Ávila, quien nos acompaña para hablarnos de muy diversos temas en el ámbito de la salud. Hoy con el tema de la varicela. ¿Le ha dado usted o algún familiar suyo varicela? ¿Sabe qué es, cómo es, cómo prevenir su contagio? Para eso tenemos a la doctora de hoy. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes, un gusto saludarles. Doctora, cuéntenos el tema de la varicela. Todos hemos oído alguna vez de la varicela, pero ¿qué es? ¿Qué la produce? Bueno, la varicela es una infección viral que es producida por el llamado virus varicela zoster, que tiene dos manifestaciones. Una, cuando usted se expone por primera vez al virus y se enferma, que le van a empezar unas manchitas en la piel que van a ir evolucionando hasta convertirse en bombitas de agua. La varicela no es una enfermedad que dé mucha fiebre. Generalmente usted encuentra 37, 8, 38 grados. Cuando ya la fiebre es muy alta es porque puede haber alguna complicación. Y la otra forma de este virus varicela zoster es cuando somos adultos, que en algún momento, siendo niños, nos dio varicela y que nos aparecen una serie de vesiculitas que son muy dolorosas en alguna parte muy específica del cuerpo. Generalmente siguiendo un nervio, por ejemplo, en la espalda, en la cara. Y esto es una manifestación de haberse expuesto al virus de la varicela y haber hecho un episodio del llamado zoster, que usualmente lo vemos en adultos. Ok. Cuéntame también, el tema de... con el tema de la varicela es muy importante. Hay diferentes personas a las que le dan los síntomas diferentes. A ver, hay muchos que se brotan y se llenan de estas pelotas en el cuerpo, pero hay otros que le dan una, dos, tres y tal vez ni siquiera se dan cuenta de que tuvieron varicela. Incluso son casos que le han llegado a uno a conocimiento. ¿Se puede dar esta situación? Sí, es correcto, se puede dar. Normalmente uno cuenta la cantidad de vesículas y entre más vesículas tenga, más grave puede ser la enfermedad. Y hay muchas personas que por diferentes razones se habían expuesto, tenían cierto grado de inmunidad y solamente les da pocas lesiones de varicela. También está el otro caso, si usted en algún momento fue vacunado, la vacuna le previene los casos graves, aunque no es 100% efectiva para evitar que le dé varicela. Normalmente las personas que se vacunan y les da varicela, tiende a darle muy leve, muy poquitas vesículas, no llegan a 20, no hacen fiebre y la persona se siente bien. Sin embargo, esas 20 vesículas son infecciosas. ¿Por qué la varicela? Usted puede contagiarse desde 48 horas antes de que empiece usted con los síntomas hasta que todas las vejiguitas están secas. Entonces usted ve. Durante todo el tiempo es contagiable. Durante todo el tiempo usted puede transmitirle la varicela a otras personas que entren en contacto con usted. Hasta que ya estén secas, deja a la persona de ser infectante. Es decir, si una de esas se rompe, puede esparcir el problema. Aunque no se rompa, ¿verdad? Aunque no se rompa porque la persona está excretando el virus por vía respiratoria, por supuesto también en esas vesículas y puede contagiar a otras personas. De ahí que una de las recomendaciones que le damos a las madres con los chitos con varicela es que no los manden a la escuela hasta que todas las vejiguitas no estén secas. Porque muchas veces dicen, no, le acaban como tres vejiguitas y ya el chiquito está muy bien. Eso está bien, vaya. Vaya, pero no, esas tres puede significar un riesgo para los compañeros. Hay otro mito, no sé si será realidad, pero dicen que si usted le dio varicela una vez no le puede volver a dar, ¿verdad? ¿Cómo es este asunto? Es un mito. La varicela sí es una enfermedad que pueda repetir. No es lo más frecuente y usualmente cuando usted le da por segunda vez le da un cuadro muy leve. Perfecto. Pero también tenemos información o por lo menos tenemos preguntas de las personas tal y como lo hicimos la semana anterior. En este caso, María del Maquiazada nos consulta sobre el tema de la varicela. Bueno, le consulta a la doctora el tema de la varicela. La pregunta es si la varicela se repite por segunda vez. Bueno, justo lo acabamos de hablar. Exactamente, justo lo acabamos de hablar. Efectivamente, poder repetir una segunda vez, ser un cuadro más leve, pero también, por más leve que el cuadro sea, puede ser contagioso para las personas que están alrededor. Bueno, Guillermo Cordero también consulta sobre la varicela. Respecto a la varicela, ¿en qué épocas es que se produce eso? ¿En la niñez, en la juventud, en la vejez? Podemos tener varicela en cualquier momento de la vida. Es una enfermedad más común en la infancia. Normalmente, en menores de 10 años, es donde encontrábamos las tasas de ataque más altas. Pero imagínese usted que hemos tenido casos hasta de personas de 95 años que les dio varicela. Así es que nadie está libre de que eventualmente le dé. En el adulto, cuando le da, tiende a complicarse más. Si a usted le dio de niño, por supuesto que también puede complicarse, pero cuando le da de adulto, tiende a ser más grave. ¿Y con qué se complica una varicela del adulto? Normalmente con neumonía. Entonces, esa neumonía no es, puede ser por el mismo virus de la varicela o bien por una sobreinfección con bacterias. Y en ese caso, tiende todavía a ser más grave. Para comentarle, antes del 2007, que no se vacunaba en Costa Rica, nosotros teníamos de 36 mil a 40 mil casos de varicela por año. En este momento se ha reducido en más de la mitad, ya no llegan ni siquiera a 10 mil los casos por año que se reportan. Y a través de la vacuna que la implementamos en el año 2007, la tasa de hospitalización se redujo en un 81%. O sea, casi nadie ya llega a hospitalizarse por varicela. Casi nadie llega a hospitalizarse por varicela. Y eso, por supuesto, que es un gran beneficio, porque cuando se tiene un caso de varicela en el hospital, eso le ocasiona muchos problemas. Tiene que tenerlo al lado. Esa persona puede volverse contagiosa para recién nacidos, para chiquitos con cáncer. Puede hacer un brote intrahospitalario y eso tiende a ser algo bastante delicado y muy costoso en un hospital. Bueno, perfecto. También tenemos a Johnson Fernández, que nos hace la siguiente consulta. La varicela totalmente ha desaparecido en todos los países del mundo o simplemente fue que es como un contagio que se da cuando las personas son pequeñas o también en adultos, nada más es mi pregunta. Sí, bueno, lamentablemente la varicela no ha desaparecido del mundo. Sigue siendo una enfermedad muy frecuente. A nivel de Latinoamérica, solo Costa Rica y Uruguay vacunan rutinariamente contra varicela, los demás países no. ¿Por qué, doctora? Por costos, porque no tienen una política clara en el tema de vacunación y a veces no lo ven como un problema y eso hace que se den barreras contra la vacunación. Países que, por supuesto, desde hace muchos años están vacunando, Estados Unidos, Canadá, la gran mayoría de los países europeos, Japón, que fue el país que desarrolló una de las primeras vacunas. Entonces, como usted ve, países con mejor desarrollo, no solamente en salud, sino también económico, son los que están aplicando la vacuna. Bueno, también Adilia Ávila nos consulta o le consulta a la doctora. ¿Qué proviene de la varicela? Bueno, para doña Adilia, la varicela proviene de un virus que, como mencionábamos antes, es el llamado virus varicela-sóster. Perfecto. Y la última consulta. ¿Quiere saber qué efecto tiene la varicela durante el embarazo? Muy buena pregunta. Esa pregunta es muy importante. Afortunadamente, la varicela no es como la rubiola, que si a una mujer embarazada le da rubiola, tiene altísimas posibilidades o de que pierda al bebé o que el bebé le nazca con serias complicaciones, dependiendo el momento en que dé. La varicela no. Sin embargo, hay varicela congénita, que es un punto dos por ciento de la tasa de ataque. Y nacen, lamentablemente, con muchas complicaciones. Por ejemplo, la varicela en ese productito, cuando es atacada la mamá, produce unas bandas, que son unas bandas fibrosas que pueden estar alrededor de las extremidades. Entonces, se han reportado casos, no aquí en Costa Rica, de que nacen sin la mano, sin el brazo, sin una pierna, porque esas bandas apretó e hizo que no se desarrollara. O bien, pueden nacer con otras complicaciones que les ocasiona la muerte. ¿Cuándo es complicada la varicela en el embarazo? Cuando la mamá le da 10 días antes o 10 días después de haber nacido el bebé. ¿Por qué? Porque el bebé va a recibir una gran carga viral y si se brota es un chiquito que hay que internar y ponerle un tratamiento específico que se llama aciclovir para evitarle complicaciones. ¿Qué complicaciones se pueden ver en el recién nacido? Enfermedad en el hígado, en el cerebro, en el pulmón y en ese caso, pues, lo ideal es que una mujer que quiera tener hijos y que no le ha dado varicela, mejor se vacune para evitar estos casos de varicela o congénita o neonatal. Pero es casi que imposible, sería casi que imposible como de tomar alguna medida contra la varicela o no, se puede. ¿Qué se puede hacer? La medida más importante es la vacuna y la otra medida importante es no considerar que la varicela es benigna porque hace unos años se daban lo que las mamás llamaban la fiesta de varicela. Entonces, una mamá sabía que un chiquito estaba con varicela y le avisaba a todas y todas llevaban a los chiquitos para que de una vez les diera a todos y eso era una práctica muy peligrosa. ¿Por qué? Porque si a usted le da la varicela y, digamos, nosotros somos tres en el mismo lugar, al primero que le da tiende a darle más leve, al segundo le va dando más grave y el último que se brota, a ese es al que usualmente le va peor. Entonces, eso que la gente hacía de llevar a los chiquitos para que se contagiaran, era bastante peligroso. Afortunadamente, a través de la conciencia que hay en el tema de vacunas, la varicela cada vez es una enfermedad menos frecuente, pero no por ello menos peligrosa. Y en el caso de una mujer embarazada, ¿cuál es el mejor tiempo para ponerse la vacuna? Embarazada no se recomienda que se aplique la vacuna, tiene que ser antes del embarazo. Antes del embarazo. Exactamente, antes del embarazo. O sea, lo importante es lo que usted decía, tener el tema de las vacunas, la vacunación al día. Correcto. Ahora, en estos momentos también se habla de, no sé, igual le pregunto, pero son cosas que uno escucha en la calle o en las conversaciones de la familia normalmente. Que la varicela produce estas bolitas o... Bombitas de agua. Bombitas de agua. Por dentro, también, por dentro del cuerpo. ¿Eso es cierto? En realidad por dentro, por dentro no. Pero si usted lo ve en las mucosas, puede haber en la boca que hayan lesiones, también pueden haber lesiones en la zona genital, pero por ejemplo que hayan en el esófago, en el intestino, realmente no. Ahora bien, ¿qué tan peligrosas son esas bombas derivación de la varicela? Son peligrosas cuando se sobreinfectan, sobre todo porque son muy pruriginosas, o sea, pican mucho. Entonces los niños, cuando están con varicela, empiezan a rascarse. Y al rascarse, pueden llevar bacterias de sus uñas ahí y producirse infecciones. Esas infecciones pueden ser bastante serias, originando una condición que se llama faseitis necrotizante, que es una complicación bien, bien seria, que a veces la gente conoce como la come carne, la bacteria come carne. Pero por eso es que se recomienda, si está con varicela, recortarle muy bien las uñas, lavárselas con un cepillito, porque en la noche dormido se va a rascar, y utilizar un producto que es la calamina. La famosa calamina. La famosa calamina. Sin embargo, si usted recuerda, la gente casi que baña al chiquito en calamina. En calamina, por supuesto. Y cuando la calamina se seca, pica mucho. Ah, también. Entonces es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, ¿cómo se pone la calamina? Exactamente. Con mucha paciencia, empezando por ahí con un aplicador, y poniendo un poquito de calamina en cada una de las vejiguitas. O sea, no pasándolo así. No hay que hacer los fantasmas a los chiquillos. No hay que hacer los fantasmas. Ponerlos de blanco totalmente. Pero eso sí es un ejercicio de mucha paciencia. De mucha paciencia, porque... Y a ver, en todas las partes del cuerpo, no hay ninguna parte del cuerpo que no tengan las famosas bombitas. Las palmas y las plantas de los pies no tienen. Son los únicos lados que se salvan de las vejiguitas. Doctora, ¿y hay historias sobre la varicela que le haya llegado usted al hospital? Sobre todo para no repetir. Por ejemplo, el tema de los famosos, las famosas automedicaciones, las cosas extrañas que le dan en la casa por costumbre, cuando tienen, por ejemplo, varicela. Sí, lamentablemente hay de todo, ¿verdad? De personas que para quitarle la picación al chiquito le ponen hasta gasolina. Tuvimos una vez un caso que lo habían bañado al pobre criatura con gasolina y el olor que suelta, ¿verdad? Que contiene el hidrocarburo al pulmón y el chiquito llegó con... Era asmático y llegó un cuadro gravísimo de ácido. Más bien lo complica tremendamente. Más bien lo complica. Es por así decirlo lo que recuerde más extraño que había visto. O también la gente que ve estas plantas que tenemos en la casa, que son la llamada lotería, que donde usted rompe, echan una lechilla. Una leche. Entonces esta señora con mucha paciencia quitaba eso y esa lechilla se lo ponía, entonces lo quemó. Entonces el chiquito no solamente estaba con varicela, sino con lesiones por quemaduras producida por esta aplicación. Ahora bien, normalmente uno siempre que ve a una persona sabe perfectamente identificar. Estas bombitas llegan a reventarse y generar problemas cutáneos, problemas en la piel. Depende, como le decía, si se sobreinfectan o si uno les aplica cosas que no son lo oportuno. ¿Qué es lo más recomendable? Mantener al niño muy limpio, aplicar la calamina en ese sitio, el recorte de las uñas y la limpieza de las mismas. Porque las vejigas en algún momento puede ser que se estallen y hacen una pequeña costra que es ahí donde ya empieza el proceso de curación. Y otra cosa es no estarse las estallando, porque también, ahora que usted decía anécdotas, recuerdo una señora que con una aguja le iba estallando al chiquito todas las vejiguitas. Eso lo predispone a infección. Así es que el único cuidado que tienen que tener es la calamina, como comentaba anteriormente, y un buen aseo para que el niño no se esté rascando. ¿Se puede el niño bañar normalmente o es mejor solo con un pañito? ¿Cómo están las cosas? No, bañarse normalmente. Y otro aspecto que los padres tienen que recordar es lo que decía al inicio de la conversación, que normalmente la varicela no da fiebre alta. Si da fiebre alta, por ejemplo, 38 y medio, 39, es porque hay una complicación y es un momento oportuno para consultar. Bueno, parece que todos nosotros teníamos algunas ideas equivocadas sobre la varicela, por ejemplo, eso de la calamina, y es muy importante que los padres de familia sepan muy bien cómo actuar ante estos problemas que podrían ser cotidianos para algunos, para otros padres de familia podría complicarse un poco más. Doctora, muchísimas gracias. Con todo gusto. Nos vemos la próxima semana. Así es, nos vemos el próximo miércoles. Recuerden que la consulta médica pediátrica es gratis solo en RTN Noticias. Vamos a una pausa comercial y acá se volvemos con más.